¡Abracate! Hoy que soplan vientos tormentosos, se agarra de mi piel la desazón. Navego con mis cosas más queridas, en una nueva alza de cartón. Son las alegrías en su marco, en el luz que todo el mundo puede hacer. Las cosas, las canciones, las personas, que me hacen cada día renecer. Subí a mi balsa noche de refiero, silencio, fuego, amor, en mi amistad. Alguno con libros sin recuerdos. Los ojos siempre brillan, mirando hacia la orilla, cruzando con mi balsa el vendaval. Los ojos siempre brillan, mirando hacia la orilla, cruzando con mi balsa el vendaval. ¡Abracate!